Vamos a ver cómo resolveríamos el ejercicio propuesto que nos dice que busquemos una fuente de datos en internet que nos permitiera comparar el porcentaje de funcionarios o de empleados públicos que hay sobre la población activa en España y en otros países europeos. Como vemos es un problema bastante complicado en el que tenemos que pensar que utilizar diferentes técnicas. Inicialmente podemos pensar que habrá alguna fuente que nos pueda interesar más que otras pero claro, lógicamente cuando nosotros introducimos directamente en el buscador una frase que pensamos que nos describe el problema pues como tanto por ciento de funcionarios en Europa. Lógicamente vamos a encontrar pues multitud de páginas, en este caso más de dos millones cuatrocientas mil pues que hablan sobre todos estos temas, lógicamente sobre Europa, sobre funcionarios, sobre tantos por ciento, lógicamente pues van a ver muchísimas, muchísimas páginas. Además, al ser temas, en este caso temas digamos que de debate, incluso de consideración pues por unos de una, por unas personas pues lo pueden considerar de una manera, si hay demasiados, si hay todos, si hay, pues ya vemos que todos muy probablemente todas las páginas a las que, o la mayoría de las páginas que podamos encontrar pues tengan una información pues muy subjetivizada pues al autor de la página en concreto. Entonces nosotros, lógicamente en este caso, este es un caso complejo en el que tendríamos que ir a buscar fuentes originales de información digamos objetiva. Le diremos cualquiera de estos foros, pues lógicamente son foros pues de información pues muy personal pues de las personas pues que han escrito ese foro. Bien, lo que ocurre, lo que puede ocurrir en la, esta persona pues ha extraído aquí unas informaciones, ha hecho unas gráficas, pero bueno, toda la información en internet pues habría que contrastarla sobre todo cuando son informaciones pues de debate. Entonces, bueno, en general las páginas digamos pues que tengan, que tendrán a ser más serias pues lógicamente pues habrán indicado fuentes sobre donde han obtenido la información entonces podríamos ir viendo que los diferentes enlaces que tenga, que tenga, que tenga pues una página pues lógicamente cuanto más oficiales sean las, la información empleada en redactar pues esta noticia pues lógicamente pues mayor confianza nos generará pues esa información. Y diversos enlaces en el cual pues por ejemplo vemos este caso concreto que parece, pues parece razonable que pues que esté con información muy fidelina que es la de la Organización Internacional de Trabajo. Bueno, claro, lógicamente es que nosotros nos puede ocurrir también que encontremos una fuente de información una fuente de información importante que nosotros decidamos que verdaderamente es la fuente que merece nuestra confianza, pero igual dentro de esa misma web pues no es fácil, no es fácil, no es fácil navegar. En este caso pues la tenemos en diferentes idiomas, podríamos seleccionar en español, pero bueno, más o menos tendríamos que localizar dentro de esta página, ahí ya tendríamos que confiar en los diseñadores de la página pues que la información la hayan puesto de una manera que sea pues más o menos navegable. Aquí ya dependemos del autor de cada página, de los motores de búsqueda que hayan incorporado dentro de su propia información, como hayan clasificado, etc. Entonces, bueno, aquí probablemente podemos obtener las unidades estadísticas prácticamente de todos los países que viene información a esta organización, lógicamente estarán incluidos todos los de Europa, etc. Pues podríamos aquí ir seleccionando varios de ellos, por ejemplo, España lo tenemos aquí y añadiendo la selección a la tecla control, pues podríamos ir comparando o ir añadiendo diferentes países. En el caso concreto de España o Francia o cualquiera, nosotros vamos a buscar información, pues vemos que efectivamente aquí dentro de esta web hay montones de estadísticas sobre cualquier tipo de datos que nosotros queramos clasificar. En este caso concreto aquí encontramos el empleo del sector público, pues que hay un montón de registros y podemos ver todas las informaciones que nosotros nos podrían servir para calcular esos porcentajes de trabajadores en el sector público, pues frente a trabajadores en todos los sectores, pues combinando los datos estos, pues en una que nosotros podemos exportar a una hoja de cálculo y a trabajar, pero estamos seguros de que hemos encontrado la información de una fuente contrastada, con lo cual las conclusiones que podamos sacar, pues verdaderamente serán las que nosotros necesitamos. ¡Gracias!